Es la última aparición pública del rey don Juan Carlos. Ayer mismo recibía en audiencia en el Palacio de la Zarzuela al primer ministro portugués y volvía a aparecer ante los fotógrafos con la bota ortopédica que se vio obligado a usar a principios de agosto durante su estancia en Mallorca a causa de una tendinitis. Hoy la Casa del Rey ha hecho oficial un comunicado en el que asegura que el monarca deberá someterse de nuevo a una operación, esta vez del tendón de Aquiles Izquierdo. Será en el Hospital San José de Madrid y la llevará a cabo el mismo equipo médico que le operó el pasado 3 de junio de la rodilla derecha. Al igual que entonces, el rey no necesitará anestesia total ni hospitalización, aunque deberá someterse a una rehabilitación tras la intervención quirúrgica que consistirá en una sutura. Precisamente la lesión que sufría don Juan Carlos en la rodilla derecha, un desgaste articular tras un accidente de esquí en 1991, podría haber sido, según los médicos, el origen de la actual dolencia. En los últimos 30 años, el monarca ha tenido que someterse a una serie de intervenciones médicas como consecuencia de lesiones deportivas, la mayoría de menor importancia.